¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar! Con Ricardo vamos a ver la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Pará, si a mí me dan dos puntos, yo puedo hallar tranquilamente la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Y te muestro por qué. Si vos tenés dos puntos, x1 con y1, ahí tenés un punto, y otro punto, x2, y2. Ahí está. Ahí tenemos los dos puntos, ¿no? La ecuación de la recta que pasa por dos puntos es y restado y1 igual a y2 menos y1 dividido x2 menos x1 por x restado x1. Una receta, la verdad, una receta. Gente linda, mira. Ahora, acá tenemos x1 con su y1. 5, 5. Los dos valen 5. x2 e i2. Uno vale tres y dos vale dos. Así que, ¿cómo sería la ecuación de mi recta? Es y le restamos el valor de y1. 5. Esto va a ser igual a y2 menos y1. Hagamos 2 restado 5. Dividido x2 menos x1. O sea, 3 restado 5. Todo esto multiplicado por x restado el valor de x1. O sea, 5. Bueno, eso se encuentra. No se quejen que hay cosas peores. Y restado 5 va a ser igual. A ver, gente linda. 2 menos 5 es... Menos 3. Si a 2 le restamos 5 me da menos 3. Y si hago 3 restado 5, cuando hago x2 menos x1, 3 restado 5 me da menos 2. O sea que me queda menos 3 sobre menos 2. Menos con menos te da más, quedó 3 medios. Y acá nos queda por x restado 5. Entonces, gente linda. Este 5 que está restando lo voy a pasar sumando al otro miembro. Pero calma. Menos con menos es más. Voy a multiplicar. 3 medios por x. Ahí va, ¿eh? Quedó positivo porque viste que menos con menos es más. Bueno, 3 medios por menos 5. Acordate que este quedó positivo con este negativo. Menos 3 por 5, 15 medios. Y este 5 pasa, por supuesto, sumando. Bueno, conclusión. ¿Cómo nos va quedando? 3 medios x. Y acá fíjate que vamos a hacer esta cuenta, ¿no? 5 por 2 me da 10. 10 restado con 15 me da 5, ¿no? Porque fíjate que queda 10 menos 15. O sea, menos 5, digamos, ¿no? Menos 5 medios. ¿Se entendió la cuenta, no? 5 por 2, 10. 10 restado 15, menos 5. Menos 5 medios. Bueno, ahí quedó la recta, gente linda. Vamos a ver si es cierto que pase por los dos puntos. ¿Qué pasa cuando x vale 5? Claro, cuando x vale 5 y no te puede dar cualquier cosa. Y te tiene que dar 5. Bueno, hagámoslo, a ver. Vamos a hacer la comprobación. Es 3 medios multiplicado por 5. Y a esto hay que restarle 5 medios. Acordate que tiene que dar 5, no puede dar cualquier cosa, ¿eh? 3 por 5, 15. 15 medios restado 5 medios. Bueno, ves que los denominadores son iguales. O sea, que podés hacer la cuenta directamente con los numeradores. Si a 15 le resto 5, ¿cuánto me da? 10. Claro, 10 medios. ¿Qué significa? 10 dividido 2. Y 10 dividido 2, hasta hace un rato era 5. Si no le agarró la inflación, el aumento del dólar, es 5. O sea, que pasa por este punto. Vamos a ver qué pasa por este también. A ver, acá en lugar de la x, ¿qué vas a poner? 3. Es 3 medios por 3 menos 5 medios. Bueno, hacemos 3 por 3, 9. 9 medios. 9 medios menos 5 medios. Acordate que no puede dar cualquier cosa, tiene que dar 2. Bueno, como los denominadores son iguales, directamente restan los numeradores. 9 menos 5, ¿cuánto es? 4. 4 medios. Más conocido como 4 dividido 2. ¿Y cuánto de esto? 2. O sea, que cumplió con las dos condiciones. Gente linda, hemos hallado la recta que pasa por esos dos puntos. Bueno, dicho esto, ya la tenemos ahí escrita. A ver, vamos a escribirla por acá, así ya la tengo más a mano. Igual a 3 medios por x menos 5 medios. Bueno, y vamos a graficar. Una recta que sea paralela y otra que sea perpendicular. Mirá, te cuento. Así de simple, dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. La pendiente es el número que multiplica la x. 3 medios. Cualquier recta que tenga dependiente 3 medios, la pendiente es el número que multiplica la x. Es paralela con esta. O sea, por ejemplo, si yo te digo la recta igual a 3 medios x, suponete más 1. Y ahí quedó paralela. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Le puse este 1, como le pude dar puesto 7, 8. Yo quería marcar una recta paralela a la anterior. ¿Cómo hacemos que sean perpendiculares? Bueno, dos rectas son perpendiculares cuando las pendientes multiplicadas dan menos 1. O sea, que vos tenés que elegir una pendiente que sea invertida y con el signo cambiado. O sea, que esta es la paralela, ¿no? Una recta perpendicular sería así. Negativa porque esta pendiente es positiva, ¿no? El 2 arriba y el 3 abajo, ¿ves? La invertís. Vamos a ponerle... Esto se llama ordenada al origen. Es donde la recta corta el eje vertical de la 5. Pongámosle, que hice yo, menos 1. Vamos a ponerle algo, ¿no? Esta es la perpendicular. Fíjate, paralela es la misma pendiente, perpendicular, la pendiente invertida y cambiada de signo. Vamos a graficar. Vamos a graficar. A ver, yo lo hago a ojo. Vos te tienen que salir bonito, bonito. Porque yo lo hago a ojo, vos lo hacés con hoja cuadriculada. A ver. Acá tengo que X vale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esta recta la voy a graficar con los puntos que me dieron. 5, 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. 5 de X, 5 de Y. Y este punto pertenece a la recta. Igual te voy a mostrar cómo se ubica graficado de otra manera. Este punto, cuando X vale 3 y vale 2. Cuando X vale 3 y vale 2. Bueno. Ahí está. Unimos. Vamos a ser un poco más prolijo, che. Vamos a ir con una regla. A ver. Unimos los dos puntos y nos va a dar la gráfica de la recta. Así. Para que junte bien los puntitos. Bueno, yo no estoy usando escala. Así que ahora te quiero mostrar algo porque... Como no estoy usando escala, te quiero mostrar que este valor debió haber sido... Este... Bueno. Ahora lo vemos. Justo me quedó en menos 3. Tenía que haber sido menos 2,5. Es este valor. Menos 5 medios. Bueno. Vamos a graficar esta recta. Mirá cómo haces. Partís de la ordenada de origen, que es 1. De ahí partís. La ordenada de origen, te recuerdo, donde la recta corta el eje vertical de la 5. Mirá. Fíjate la pendiente. Lo que diga el denominador te mueves a la derecha. ¿Cuánto? Dos unidades. Dos unidades a la derecha. Dicho esto, vas a subir, porque es positiva, si fuera negativa bajás, tres unidades. Vamos a subir hasta acá. Te mueves. Dos para la derecha, tres para arriba, llegamos acá. No te quepa ninguna duda que cuando grafiques te va a dar una recta perpendicular a la que... Paralela, perdón, a la que acabas de hacer. Este te va a dar paralelas. Esta y esta te van a dar paralelas. Este método de graficar lo pudimos haber usado con la recta original. Hubiera sido así. ¿Ves? Menos cinco medios es menos dos coma cinco. Menos uno, menos dos coma cinco. Por acá tendría que haber pasado. ¿Ves? Ahí. Ahí. Bueno. Y después, como la pendiente es tres medios, te moves dos para la derecha y subís tres y te hubiera dado un puntito por acá y marcabas y asunto arreglado. Bueno, gente linda, vamos a la perpendicular. Primero acordate, marcas la ordenada de origen. ¿Te acordás que estos números los inventamos nosotros? Porque el ejercicio pedía, clicate una paralela y clicate una perpendicular, nada más. Marcas menos uno. Acá, ahí marqué menos uno. Mirá la pendiente. El denominador tiene tres. Me muevo tres para la derecha. Uno, dos, tres. Hasta acá llego. Y como la pendiente es negativa, voy a bajar. ¿Cuánto bajo dos? Bajo uno, bajo dos. Ahí bajé dos. Ahí, ahí, ahí. Ahí tenés, mirá. Esta es la ordenada de origen. Menos uno. Luego, nos movimos tres para la derecha y bajamos, porque es negativa, bajamos dos. Cuando una los puntos te vas a encontrar que esta recta que acabas de dibujar te corta las anteriores a noventa grados, siendo perpendiculares. Gente linda, espero haber sido claro, espero haber sido útil y como siempre nos vemos en el próximo video. Chau, chau.